¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continuamos el monitoreo del huracán Miriam, un huracán bastante fuerte, pero ya ha perdido algo en intensidad. En la imagen del satélite podemos apreciar dónde se encuentra este sistema, aquí lo tenemos. El huracán Miriam no está afectando nuestro estado, pero sí tenemos ya algo de humedad para nuestra región, que eso va a provocar alguna lluvia el día de hoy en la tarde noche en algunas regiones interiores del estado. También está lloviendo bastante en la península de Yucatán, aquí lo podemos ver, este sistema que permanece casi estacionario ha traído bastante lluvia a toda la península de Yucatán y parte del sureste del país. Veamos un acercamiento de nuestra zona, aquí podemos ver que ayer ocurrieron algunas lluvias, sobre todo en zonas de la costa, hoy se van a incrementar un poco más hacia zonas del centro del estado. Pero, ¿dónde se encuentra en este momento el huracán Miriam? Pues aquí podemos verlo en esta imagen y este es el pronóstico que se está dando para los próximos cinco días. En este momento lo tenemos en esta posición, esto es a 655 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. El viento máximo ha perdido algo, ayer llegaba a los 200 kilómetros por hora, hoy 165 kilómetros por hora. Y el movimiento actual es al noroeste a razón de 9 kilómetros por hora, muy lento. Pero eso quiere decir que va a empezar a inclinar su trayectoria en las próximas horas al norte y posteriormente al noreste para afectar el fin de semana algún punto del estado de Baja California Sur. Veamos a continuación qué tenemos para el día de hoy aquí en la zona metropolitana. 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Es posible alguna lluvia, algún chubasco ligero finalizando la tarde hacia la tarde noche. Lagos de Moreno con 27 y 16. No se esperan lluvias en Lagos de Moreno. Para Colotlán, 30 por la tarde, 15 en el amanecer. En Colotlán sí esperamos también alguna lluvia ligera en horas de la tarde. Igualmente allá en Ciudad Guzmán, 28 por la tarde, 16 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta también habrá algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en horas de la tarde noche. 32 por la tarde, 26 en el amanecer. En Los Ángeles, 78 para la tarde del día de hoy. Está fresca la temperatura en Los Ángeles, 60 Fahrenheit en horas del amanecer de mañana. Los próximos tres días se van a mantener los chubascos, las tormentas eléctricas finalizando la tarde noche en la zona metropolitana. 26, 27 grados, 17 en el amanecer. Y para Los Ángeles, la temperatura muy variable. Mañana 78 grados por la tarde, pero ya para jueves y viernes va a empezar a aumentar la temperatura. Para llegar el viernes a los 89 en la tarde, 63, 66 el jueves en horas del amanecer, 67 el viernes también en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros bien informado aquí en La Señal de Todos. Y manténgase al día en nuestra página de internet para conocer cómo se comporta el tiempo en toda la República y en Los Ángeles.